Cuando nuestros hijos e hijas comienzan a ir al baño es un hito importante en su autonomía. ¿Pero cuándo es el momento indicado para que vayan a ir al baño? ¿Quieres saberlo? Quédate para que conozcas nuestras recomendaciones. Soy Carola Barleta y aquí comienza Mi Mundo Baby Sec. Mi Mundo Baby Sec es presentado por Descubre Baby Sec Pants Super Premium. ¿Cuántas veces al día esta madre que tenemos invitada el día de hoy habrá tenido que cambiar de pañales a Fernando, a Crescente y a Santiago? Tía Guzmán, bienvenida. Hola Carola, ¿cómo está ahí? Muy bien, oye, pero madre de tres hijos, esto fue muy rápido. En cinco años madre de tres niños. Imagínate lo que han sido las noches. Tengo ayuda, gracias a Dios, pero está power el asunto. Es power el asunto, ¿cierto? Que ha sido lo más desafiante en este tramo de tiempo. La crianza en general, Carola. ¿Por qué, Pia? Porque tiene hitos importantes, o sea, la mamá es súper relevante para la imagen de los niños. Entonces tú tenés que estar en todas las etapas del crecimiento de ellos. Yo tengo uno de cinco años, otro de dos y otro de uno. Entonces cada uno tiene distintas demandas. El de cinco años quiere acompañarte a todos lados, quiere que vayáis con ellos, quiere... Si te vais de la casa se ponen a llorar. El de dos años imita un poco al de cinco. Y el de uno es una guagua que anda caminando, gateando, agarra todo. Entonces todos tienen distintas demandas en las etapas de la vida. Eso ha sido lo más desafiante. ¿Y lo más bonito? Lo más bonito es ser mamá en la maternidad, propiamente tal, los niños, que son... Bueno, lo más importante. Y cada vez que pasan, pasan los años o pasa el tiempo, uno va consolidando más ese... No sé si te pasó más esos lazos de incondicionalidad que tiene con ellos. Han pasado, bueno, durante cinco años. Pero con el primero me imagino que la Pia era un poco más temerosa, era todo distinto. Y obviamente que con el menor ya se hace todo un poquito más fácil. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Que siempre dicen que como que uno, entre más hijos, como que los va a ir delegando un poco más. Y eso es cierto, porque claro, uno tiene más demanda, tiene más cosas que hacer. Y con el primero es todo nuevo. Entonces desde mudarlos, cómo se pone el pañal, cómo limpiarlos, cómo bañarlos, la temperatura, el agua, cuánto será. Está muy fría, está muy caliente. Cómo hacerlos dormir. Eso, de repente uno ve mamás que tienen a los niños súper abrigados y hay mamás que los tienen súper desabrigados. Y uno dice, ¿cuál es...? ¿Eres una mamá aprensiva o cómo te define forma? Soy una mamá como que soy bien de reglas, porque en el fondo para poder descansar, porque si soy muy al lote en la casa, al final los niños hacen un poco lo que ellos quieren. Y cuando van creciendo también van haciendo lo que más quieren. Entonces uno tiene que poner como límites y trato en ese sentido de ser como bien organizada. Soy súper cariñosa como mamá, no soy tan buena para el juego, esas mamás que se les ocurre un montón, no. Trato de que se incorporen a mi vida cotidiana también. Hoy estamos hablando justamente de este proceso cuando empiezan, era el baño, ¿cierto? ¿Cómo fue? Ya llevas dos hijos con eso, con ese proceso. Dos hijos, de hecho Santiago que tiene dos años y diez meses. Ah, estamos en ese proceso. Sí, hace un mes dejó de usar pañales. Ya, cuéntanos cómo lo hiciste, ¿cuál fue tu tip? Mira, yo creo que a los niños hay que hablarles, no como niños, no como mira a mi gordito, sino que decirles, Santiago, desde ahora en adelante tú ya no vas a tener más pañales, te los sacamos porque tú estás muy grande, porque tú vas a ser como tu hermano mayor, que tu hermano mayor ya no tiene pañales. O sea, como que motivarlos con eso. Dándole la confianza. Claro, dándole la confianza. Entonces me pide agua en la noche, pero poquito para no hacerse pipí, te quedas mirando como que ellos van entendiendo. Y qué mejor que acompañarlos siempre con Baby Sec Pants Super Premium, que sin duda te van a acompañar en este proceso para que se te haga más fácil, ¿cierto? Así es. Además vienen con su cintura elastizada, 360, son muy fáciles de usar y fáciles de desechar. Baby Sec Pants Super Premium. Pía, ¿tuviste que de alguna manera transformar el baño, por ejemplo, como para que ellos se sientan mucho más a gusto? Al principio, con Crescente, el primero, usé esto como excusado chico. ¿Ya? No me sirvió de nada. Ya. O sea, como que te... es porque es como una vacinica, digamos. Entonces, al final, lo mejor yo encuentro que es como enseñarles directamente donde uno va al baño. Si les cuesta, igual se pueden sentar. Pueden haber unos adaptadores también. Hay unos adaptadores. Para que no se caigan. Exacto, hay unos adaptadores. Claro. Lo que pasa es que con el segundo no usamos adaptadores. Ah, perfecto. ¿Cachá? Con el primero sí. O con el segundo ya como veía al otro sentarse normal, ya empezó el... Él se acomodaba solito. Claro. Exactamente. Y acompañarlos, obviamente. Claro, eso es lo bonito cuando están más juntos, como que van imitando al otro. Sí. Y eso se te hace un poquito más llave. Yo, que soy hija única, encuentro que el tema de tener hermanos y ojalá, como más seguido, se va ayudando un montón en este tipo de cosas. Así es. En otras no, porque de repente se pelean. Tenés que, si le vas a regalar uno una cosa al otro, tenés que regalar otra cosa. No puedes dejarlo mirar. Entonces, hay una serie de cosas que tenés que tener cuidado con las comparaciones. Sí. Y así, al final... Al final, claro. Y sobre todo el autocuidado, que es importante, porque así uno está mucho más alerta y puede ser un poquito más asertiva en los momentos que hay que hacer. El autocuidado, digo, cuando uno realmente está cansada, uno tiene que hacerse cargo de ese cansancio, ¿cierto? Sí. Uno no puede dejar de hacer todo lo que a uno le gusta por la crianza de los niños, al final, porque tiene que ver con la realización de uno personal. Todas tenemos distintas realidades. Hay mujeres que tienen una realidad donde no tienen ayuda, pero también uno puede desarrollarse en la casa haciendo lo que a uno le gusta, organizándose, digamos. Cuando estábamos en pandemia, yo tenía a mi hijo recién nacido y al otro lo tenía de dos años y nadie podía salir de la casa. Entonces, había que organizarse de alguna forma. Con los niños ahí y todo, dolor de cabeza, pero bueno, hay que apurrar. Ya pasó. Lo importante es que todo pasa, Pia. Ya pasó. Y también lo importante es que siempre estamos llenos de mitos y verdades a lo largo de este proceso de la crianza, ¿cierto? Sí. Y vamos a seguir conversando de eso, pero antes te voy a dar un tremendo consejo. Ya. Si buscas la máxima comodidad, libertad y seguridad para los primeros pasos de tu guagua, BabySec Pants Super Premium es para ti con su cintura elastizada 360, son fácil de usar y fácil de desechar. Además, absorben hasta por 12 horas. Descúbrelos. BabySec hacia un mundo nuevo. Existen muchos mitos y verdades durante las distintas etapas del desarrollo de nuestros hijos e hijas. Sobre todo en esta etapa, cuando comienzan a dejar el famoso pañal. Es por eso que hoy día invitamos a Jasna Kislin, de Pediatra a tu Casa, para derribar algunos de esos mitos. Bienvenida. Muchas gracias, Carola, por la invitación. Hola, Pia. Hola, Jasna. Oye, ya vamos con el mito número uno. ¿Te parece? Perfecto. Mi hija no quiere hacer pipí en la casa, así es que voy a dejar que le enseñen en el jardín. Uy, bueno, en verdad tiene que ver esto con que los niños, para poder dejar el pañal, tienen que tener habilidades que son cognitivas, emocionales, físicas, también sociales, ¿ya? Pero son los niños y niñas las que tienen que estar como preparados para eso, claro. No se trata de que nosotros como adultos, ya sean las mamás, papás o las educadoras de los jardines, como que le enseñen a los niños a dejar el pañal, a sacarse el pañal. No, ellos son los que tienen que estar preparados para este proceso. Lo que sí puede pasar es que a veces en el jardín, como por imitación, los niños, al ver a sus padres que van al baño, qué sé yo, y el proceso es mucho más fácil para ellos. Pero no se trata de que, claro, si en la casa no está preparado, en el jardín sí lo va a poder hacer. No, no tiene que ver con eso. Justamente lo hablamos con Pia, ¿cierto? Con tus hijos. Exactamente. Pero, ¿cuándo uno identifica que efectivamente el niño ya está preparado para dejar el pañal? Bueno, este es un proceso súper largo y eso es un punto bien importante, porque para las mamás y los papás muchas veces pasa que el niño parte con, primero, él siente que se hizo pipí, ¿ya? Y cuando él siente que se hizo pipí, dice pipí, caca, qué sé yo, lo que le enseñaron los papás. Pero eso no significa que esté listo para dejar los pañales. Esa es la primera, primera etapa. Señal, la primera señal. Exacto, la primera señal, ¿ya? Y después de eso, ya en el fondo seguimos con esto de que el niño ya puede aguantarse, ¿no es cierto? El niño después podrá aguantarse e ir al baño o ir a su pelela, depende de lo que él prefiera. O quizás el pañal ya no está tan mojado como antes, esa es otra señal, ¿cierto? Exacto. Y los gestos también, perdón. Exactamente. Hay gestos que se empiezan a tocar, entonces uno se va dando cuenta, ¿quiere hacer pipí? Sí, vamos a hacer pipí. Exactamente. Claro. Y eso que tú decías también, Carola, esto de que pasan más horas con el pañal seco durante el día, también es una señal de que probablemente partió con este proceso, pero no se trata de que si dice pipí o alguna otra cosa, ya estemos listos y vamos sacando el pañal. No. Pía también nos habló que fue súper radical, que sacó el pañal de una. O sea, en algunos niños y niñas funcionan, otros no. Por supuesto. Y eso, claro, es algo totalmente personal. Yo siempre digo que este proceso uno lo tiene que tomar de la forma como más relajada, más optimista posible, porque en algún minuto van a tener que controlar el filter, si esa cuestión va a ser sí o sí. Vamos con el mito número dos, el proceso para aprender a ir al baño, ¿hay que hacerlo solo en verano? Es un mito, ¿ya? En verdad, puede ser durante todo el año, no hay ningún problema, eso depende de cada niño. Ahora que, obviamente, en primavera y verano, una cosa práctica, es mucho más fácil, porque los niños están con menos ropa, es más fácil para uno como mamá o papá darse cuenta también de las señales cuando se están tocando, qué sé yo. O sea, de todas maneras es más práctico, pero hay niños que los dejan en otra etapa del año y es igualmente válido. Mira, porque generalmente dice, viene el verano, tu hijo o hija ya tiene dos años y tanto, es momento de sacarle el pañal, no están así, fíjate. No, no están así, o sea, es lo práctico, obviamente, pero no tiene que ser solo en primavera y verano, no. ¿Y cuál es la edad óptima para sacarse? No, es que la edad depende, o sea, nunca, habitualmente, digamos, no es antes de los, qué sé yo, de los dos años, dos años y medio, ¿ya? Bueno, obviamente, como todos los procesos. ¿Por qué? Porque no están preparados. No están preparados, como dije antes, tiene que ver con habilidades, digamos, etapas de desarrollo que ya están. Exacto, física, emocionales. No hay que presionarlos. No, para nada, al contrario, hay que acompañarlos en este proceso, pero no presionarlos. Claro, nos falta el padre o madre que se pone un poquito más ansiosa o ansioso y dice, mira, ya están todos yendo al baño y tú no, entonces puede pasar. Y esa es la competencia también que se da con las mamás y los papás, así, ah, mi hijo ya no usa pañales, ¿y el tuyo? Ah, claro. Una de las tantas competencias. Exacto. Exacto. Ya, que en verdad no tiene nada que ver. Siempre el pasto al lado se ve más verde. No, claro. Y en verdad cuando uno, yo siempre le digo a los papás que cuando el proceso es más tardío, es mucho más fácil y rápido. No se apuren. Pero por supuesto, el niño es el que tiene que estar listo, la niña. Muy bien, muy gran consejo, Jasna. Mito número tres. Para que aprendan a hacer pipí, hay que sentar a los niños y niñas en el WC, aunque no tengan ganas y esperar que hagan, aunque se demoren horas. Yo creo que mi cara te lo dice todo. Es una tortura eso. No, yo creo que... Te quedas ahí hasta que salga el hulito. No, yo creo que alguna vez alguien lo puede haber visto. Pero, o sea, es un súper mito. Ya, al contrario, el proceso de ir al baño para el niño tiene que ser lo más agradable posible. Hay niños que prefieren la pelea, la vacinica, pero hay niños que prefieren ir al water, así de una. O sea, pero también es importante ahí saber que son súper buenos estos adaptadores para los baños, porque para ellos, imagínense, el baño es como una piscina gigante donde se pueden caer de cabeza. O sea, claro. Y lo otro importante es que las patitas queden bien apoyadas. Ojalá ocupar esos como banquitos, que no queden con las patitas colgando. Ah, claro. Mira, es un tremendo dato. Sí, ese es un tip importante y que tiene que ver después también con... Porque hay muchos problemas cuando los niños, bueno, primero adquieren miedo al baño, ¿ya? Y lo otro es cuando empiezan a aguantarse, ¿ya? Sobre todo con el tema de la constipación. Es como un círculo vicioso. Al aguantarse, acumulan más deposiciones, las deposiciones se ponen más duras, les duele para hacer. Entonces, finalmente... Pasa mucho eso, que hay niños y niñas que de alguna manera como que no van, les se trancan. Sí, sí. Y la mamá sufre con... Exactamente. Así es que ese es un súper mito que tenemos que derribar. Uno se demora más, otros menos, pero sin duda cada hijo o hija tiene su proceso y su tiempo. Así que no hay que apurar. Eso es lo más importante. Gracias, Jasna. Gracias, Pia, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Si quieres revivir este o otros capítulos, lo puedes ver en las plataformas digitales del 13. Soy Carola Barleta y esto fue Mi Mundo Baby Sec. Mi Mundo Baby Sec fue presentado por... Descubre Baby Sec Pants Super Premium.